La industria de los videojuegos ha estado en constante crecimiento e innovación, nos han traído títulos inolvidables y otros que nos han decepcionado, algunas veces esto va de la mano con el largo tiempo de espera de algunos títulos generando mucha incertidumbre a su alrededor, por ello hoy en Chassista Gaming mencionaremos los 5 juegos más esperados de este segundo semestre del año, así mismo los invitamos a dejar su propio tope en los comentarios, ¿Añadirían un juego que no está en la lista?, ¡Comenzamos! Call of Duty Modern Warfare La saga estrella de Activision, a lo largo de más de 15 años de trayectoria ha sabido como reinventarse para los diferentes jugadores que la han acogido con gran expectativa, debido a la carencia de elementos nuevos en sus últimas entregas, provocando el enojo de los jugadores y de sus fans más leales, es por ello que Activision ha declarado que este juego será la reivindicación de la saga, trayendo entre otras cosas, el juego cruzado entre las diferentes plataformas de la actual generación y la eliminación del pase de batalla, algo muy habitual en los juegos actuales. Cuando todos vimos esta intro en la pasada 3, pensábamos que se trataba de ni más ni menos la tercera entrega de la saga Ola, sin embargo, cuando nos enteramos que llevaba por nombre la bruja de Blair, no pudimos estar más contentos y emocionados. El videojuego promete retomar aquellos factores que provocaron el miedo y el suspenso vividos por el filme de hace casi 20 años. Para ello, nos hemos encarnado en la historia de un exmilitar, el cual va en búsqueda de información de personas desaparecidas en el mismo bosque en donde la película se desarrolla. ¿Provocará este videojuego la sensación de miedo que tanto hemos esperado? ¿O será una combinación de acción y terror? Eso lo veremos en agosto cuando salga a la venta. Gears 5 Una de las sagas exclusivas y más exitosas de Xbox, estrena a título en septiembre de este año. Gears 5 es una secuela directa de los acontecimientos ocurridos en Gears of War 4, en donde, para esta ocasión, nos adentraremos en la piel de Kate, que junto con los Locus investigarán y recorrerán el mundo en busca de su origen, además de proteger a la poca humanidad que queda. Gears 5, aparte de traernos los combates a los que nos tiene acostumbrados, también trae un enorme trabajo en el apartado gráfico, el cual es digno de admirar. Esperemos que el producto final sea una copia fidedigna de los trailers que ya se han mostrado. Desde el trailer revelado en el año 2016, Dead Stranger ha cosechado multitud de comentarios en torno a su temática y jugabilidad. No es para menos, dado que desde ese entonces a la actualidad, no han sido capaces de esclarecernos en los diferentes videos mostrados que es lo que nosotros vamos a adquirir como producto final el próximo 8 de noviembre. Eso sí, tenemos dos garantías, la primera es Hideo Kojima, desarrollador de videojuegos, el cual tiene una gran carrera en este mundo, autor principal de la saga de Metal Gear Solid, además de contar con el actor Norman Reedus, conocido también como Daryl en el mundo de The Walking Dead. Es entonces que nosotros podemos estar seguros que no nos van a defraudar con este gran título. Cabe destacar que por el momento se ha mencionado que es exclusivo de PS4, sin embargo los rumores apuntan a que es una exclusiva temporal. Ya veremos cuando suceda qué es lo que nosotros vamos a encontrar y en qué plataformas podemos disfrutarlo. Por el momento debemos seguir analizando los diferentes trailers que se nos han ido mostrando a lo largo de todo este tiempo. The Last of Us Parte 2 es la secuela directa de los acontecimientos vividos en The Last of Us Parte 1, título que inicialmente vio la luz en la PlayStation 3 en el año 2013 y que posteriormente se trajo a la actual generación de consolas mediante una remasterización para la PlayStation 4. The Last of Us Parte 1 vendió millones de copias y ganó multitud de premios alrededor del mundo, cerrando así la sexta generación de consolas y el ciclo de vida de la PlayStation 3 activo. Es por ello que nos obliga a pensar que esta segunda parte tendrá que estar a la altura de las circunstancias e inclusive ganar más que su predecesora. ¿Será este reto asumido por Naughty Dog? Eso no lo sabremos hasta que el videojuego sea lanzado oficialmente. Cabe destacar que Ashley, la actriz que hace la voz de Ellie en el videojuego, casi revela la fecha de lanzamiento, obligando a multitud de fans y amantes de los videojuegos a poder adivinar esa fecha. Nosotros lo hemos puesto a finales de este año porque creemos que son bastantes las especulaciones que lo rodean. Asimismo, los invitamos a dejar en los comentarios cuál creen que sea la fecha oficial de lanzamiento de este gran videojuego. No olviden comentar, suscribirse y compartir con sus amigos. Adiós.